Hola, hola, ¿qué tal mi gente hermosa, bella, preciosa? Bueno, estamos aquí en el correo enviando otros paquetes más a diferentes ciudades. Hoy vamos a mandar un paquete para Arkansas y también vamos a mandar otro paquete para Wisconsin. Realmente seguimos ayudando a más personas. Estos son los tés que se ganaron las personas que participaron en la rifa. Le estoy mandando para María del Pilar, ok, María del Pilar que se ganó su té. Aquí se lo voy a enviar en este sobre, aquí está. Ok, María del Pilar. Y también otra personita que participó en la rifa es María Cristina. Oh, las dos son María. María del Pilar y María Cristina. María Cristina Belmares, que se lo voy a mandar también, aquí está. Me mandan un mensajito en cuanto lo reciban mis chicas. Muchas felicidades por participar en la rifa. Realmente son afortunadas. Yo sé que estos productos les van a ayudar muchísimo. Son una preciosura. Es una semana de desintoxicación completamente gratis. Muchas, muchas felicidades a las dos ganadoras. A María del Pilar y María Cristina. Ok, María Cristina y María del Pilar. Bueno, estos dos van a ser enviados a diferentes lugares. Y aquí tengo otros productos que voy a mandar a otro lugar, a otra personita. Es otra personita que me habló por teléfono. Ella se llama Socorro. Ok, Socorro. Aquí va su paquete. Le estoy enviando lo que es el Gano, el Ignite, Life y su paquete de desintoxicación. Ese es un paquete agresivo que le estoy enviando a Socorro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a las personitas que me llaman. Gracias, realmente les agradezco mucho, mucho la confianza que ustedes me brindan. Estamos siempre, siempre para ayudarles, para apoyarles. Y vámonos con todo, con ese reto. Ese reto de 20 libras menos en un mes. Yo sé que sí se puede. Yo sé que se va a poder. Tenemos los mejores productos que yo sé que te van a apoyar muchísimo. Como siempre, pues estamos al servicio de todos ustedes. Siempre, siempre al pendiente, ayudándoles a que también logren sus resultados. Muchas, muchas gracias mi gente bella y hermosa por toda la confianza que me brindan. Seguimos ayudando. Y si tú estás mirando este video, te gustaría iniciar tu reto. Estamos iniciando un nuevo reto. Tengo un paquete especial para este mes de noviembre. Si tú quieres iniciar, háblame por teléfono al 213-400-8190. O mándame un mensajito en mi inbox y con mucho gusto te puedo ayudar, ¿sale? Ok, muy bien, muy bien. Gracias a, ¿qué dice aquí? Graciela, saludos Graciela. Saludos Angélica Márquez. Bendiciones. Mari Quintana, saludos Mari. Elizabeth Bravo, saludos Elizabeth. Bueno, se siguen conectando. Damaris López, muy buenas, buenas tardes. Ya estamos a mediodía. Bueno, bueno, ya es buenas tardes, no es buenos días. Bueno, mi gente hermosa, mi gente bella, les mandamos un saludo a la distancia. Un abrazo. Sabactani Alvarado desde México. Saludos Sabactani. Luz María, saludos Luz María. ¿Quién más está aquí? ¿Qué dice Elisa Bravo? Elisa Bravo dice, saludos hermosa, saludos. Le mando muchos, muchos, muchos saluditos. Sabactani está saludando. Bendiciones mi gente bella. Ayúdenme a compartir este video para que más personitas puedan saber que pueden eliminar algunas libras con este producto tan maravilloso. Que realmente yo estoy fascinada. Para las personas que no sepan, este producto a mí me ha ayudado a bajar 15 libras en 3 semanas. Y si yo pude, tú también puedes. Si tú eres de esas personas que sufre de inflamación en el estómago, es decir, que estás bajando de peso a lo mejor, pero tienes el estómago abultado, el vientre inflamado, bueno, déjame decirte que tengo algo súper fabuloso que te puede ayudar a marcar esa cinturita que todas las mujeres estamos buscando. Así es, si quieres iniciar tu reto, si quieres perder 10 libras, tengo un paquete especial. Si tú solo quieres eliminar 10 libras, tengo un paquete súper, súper básico, muy económico, la verdad, a comparación del resultado que te va a traer este paquete. Si aún no has tomado nuestros productos, te invito a que los pruebes. Yo sé que te van a encantar. Todos mis clientes, no es por nada, pero toda la gente, la mayoría de personas que estamos ayudando están felices con este producto. ¿Sabes por qué? Porque es un producto que trabaja desde el día que empiezas a tomarlo, es decir, desde el día de hoy. Rosita, saludos. Bueno, mi gente, les dejo este videíto. Les agradezco bastante que siempre estén al pendiente de todos los videos que estoy subiendo. Y bueno, te invito a que te suscribas. Aquí hay una cajita que dice suscribirte para que sigas recibiendo más, más notificaciones cada vez que yo subo un nuevo video o cada vez que estoy haciendo un video Facebook Live. Si quieres más información, si quieres ver más, más, más testimonios, puedes visitar mi página de YouTube. Tengo mi canal de YouTube. Búscame como Adelfa Ignacio. Tengo muchísimos videos de testimonios reales de personas que estamos ayudando. Ok, y también un anuncio importante. Si te encuentras cerca de Bell Gardens, California, hoy en la tarde a las 6.45 de la tarde, vamos a estar compartiendo una súper historia de éxito de una mujer realmente maravillosa que ha cambiado su vida de trágico a mágico. Esta chica ha logrado bajar bastante, bastante de peso con nuestros productos de vida divina. Y aparte de todo, hoy es un día, hoy en día es una mujer súper, súper exitosa. Ella es Rosita Torres, nos acompaña desde la ciudad. Ella viaja desde la ciudad de Bakersfield, California. Va a estar aquí en Bell Gardens, California. Por si te encuentras cerca de esta área y te gustaría, te interesaría saber, escuchar lo que es la historia de esta tremenda mujer que ha salido adelante. Es una mujer imparable, es una mujer guerrera. Ahora, créeme que te va a conmover muchísimo lo que es, cómo es que ella nos va a estar contando su historia de éxito, cómo es que ella ha salido adelante, cómo pudo lograr un extraordinario resultado con el producto. Y también, cómo es que ella ahora tiene un equipo allá en la ciudad de Bakersfield y está ayudando a muchas, a muchas mujeres que realmente están en busca de una oportunidad de también cómo generar ingresos desde su hogar. Ok, so, si quieres saber más información, si estás cerca de Bell Gardens, California, te invito a que llegues. Hoy a las 6.45 es la registración. A las 7 de la noche comenzamos nuestra presentación de los productos, del plan de negocio. Y también vas a poder escuchar testimonios nuevos, testimonios reales. Y vas a poder escuchar lo que es la historia de una tremenda mujer imparable que ha cambiado su vida de trágico a mágico. Ok, mi gente, María Fernanda, saludos. Bueno, se siguen conectando. Roge Martínez, saludos, abrazos. Mari Castillo, saludos, Mari. Angélica dice, saludos, saludos, guapa. Saludos, Rosita, saludos, saludos. Vilma Castellón, saludos. Cira Quino, saludos. Salúdenme, chicas, ¿qué pasó? Hay muchas chicas conectadas, pero no saludan. Bueno, me despido de ustedes. Les quiero muchísimo y muchísimas gracias una vez más a todos mis clientes, a todas las personas que realmente ponen su confianza en mí. Sus paquetes ya van en camino. Bendiciones, mi gente. Nos vemos hasta el próximo video. Bye.